Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí Con qué fuerza habré pensado en ella Que surcó el espacio en una estrella Respondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana A pintar de azul y plata nuestro gran amor Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Con ella Solo con ella Ella es diferente a las demás Es como se ve sin más ni más Ella no hace esfuerzos por gustar Y por eso siempre se la ve Tan natural Ella es horizonte en alta mar Mezcla de ilusión y realidad Ella para mí es tan especial Frágil como un hilo de cristal A la vez tan fuerte para amar Con ella Solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana A pintar de azul y plata nuestro gran amor Con ella Solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Y el silencio que era grande como el cielo Y la luna cuando supo que ella estaba Y la luna cuando supo que ella estaba Y el silencio que era grande como el cielo Y el silencio que era grande como el cielo Y el silencio que era grande como el cielo Se llenó con un te quiero Y la luna cuando supo que ella estaba Y la luna cuando supo que ella estaba